Hola, bienvenidos a BudaCoffee, soy Roberto. Si no has leído el libro de Harry Potter y el Legado Maldito, lamentablemente no puedes ver este video, al menos que sea más autosoporcibilidad y no me agradaría. Así que, ¿qué esperas? Leete el libro de Harry Potter y el Legado Maldito y ve mi opinión. Y si no lo haces y ves el video antes, qué malote eres, te vas a despelear bastante. Así que, iniciamos con el video. Primero que nada, antes de comenzar a dar mi opinión sobre Harry Potter y el Legado Maldito, parte 1, parte 2, con lo que es un spoiler, quiero decirle que todo lo que diré en este video es parte de mi opinión, parte de lo que yo sentí, de lo que leí, y las cosas que me gustaron y que no me gustaron del libro. Igual, pido todo respeto en los comentarios y su opinión también, al respecto de qué sientes sobre esta novela que ha sacado Jacob Rowling junto a Joe Tiffany y Jack Turner. Así que, iniciamos. Como ya todos sabemos de qué va la historia de Harry Potter y el Legado Maldito, como sabemos, mayormente trata sobre 19 años después de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, pero la base principal de la historia mayormente ocurre que viajan a Cali de Fuego, donde esto mayormente ocurre. Mejor vamos por el lado positivo, porque el lado negativo de la historia me va a ser sumamente largo, porque hay unas cosas, unas contradicciones que quiero decirles, unas cosas que no me gustaron del libro, quiero decirles, pero quiero plantearlo con su tentación y para que ustedes me comprendan mejor. ¿Qué me gustó de la novela? Me gustó de que fue un pequeño regalo de Jack Rowling, a pesar de que muchos le hemos pedido otro libro, una circunpedia, o algo que me explicara qué ocurría después de lo que ocurriba de Cereballo, después de Harry Potter y la Reliquia de la Muerte. En esta historia, ella nos narra todo lo que es la vida de Harry y todos los personajes ya adultos con su hijo y lo que se aventura a ellos. Lo que me sorprende es que, bueno, eso sí me lo esperaba ya desde como terminó, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, sabíamos que Albus Severu iba a terminar en Slidery, y eso fue lo que me gustó, además porque soy de Slidery. Y además que hizo amistad con Scorpio, hizo una amistad totalmente diferente después de todas estas cosas que habían pasado, ambos padres que eran en amistad, y hizo todas las cosas al contrario, ya que se alejó de la amistad de Hermione, digo, de Ross, Granger, Weasley, 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 o sea, y hizo algo diferente y se hizo amigo de Scorpio, nadie se imaginaría que iba a ocurrir algo como esto y terminaron ambos en Slidery. Y para acabar lo que era lo que es, lo que ocurre con Daco, de que era hijo, que se nombraba que era hijo de Voldemort, cosa que también me quedé sorprendidamente porque, o sea, ¿qué onda con eso? Y igual, y además me gustó bastante, me disteció saber la noticia de que la mamá de Scorpio falleció en el verano, que si hoy un ratito, sacando la cuenta, fue en el verano del 2019, o sea, que fue este año, según esta novela. Y vemos un Scorpio triste, un poco preocupado por sacar a su hijo hacia adelante y darle ese cariño, dale ese cariño que fue la pérdida de la mamá. Y volvemos a un Harry totalmente lleno de trabajo del ministerio, ese mismo Harry que notamos en toda la saga, que alejándose de los deberes, pero que luchando por esa paternidad, porque nunca se esperó tener un hijo como era, como Argus. Así vamos avanzando en la historia, vemos a la misma remayo de siempre, y Soberro, más adelante, Soberro hizo Daco. Aunque me gustó también el personaje de Daco, estuvo un personaje muy dedicado a su hijo, muy luchado con todas esas cosas de protegerlo demasiado, y a la forma en que se desarrolló, fue el mismo Daco que hemos visto siempre, pero solamente de una forma más madura, y eso me gustó bastante. También me gustó la conversación que tuvo Harry con Album Dodo, al final, esa conversación tendría que haber ocurrido hace tiempo en la saga principal, y ocurrió en esta novela. Me gustó que tocaron historias, trasfondo historias de lo que pasó antes, y que hubiera pasado, más o menos, un ejemplo de que hubiera pasado si la historia no hubiera sido así, o por ejemplo, un mundo gobernado por Blood, Voldemort, donde Witch es la directora, y cosas así que, de verdad que cuando leía esa parte, me sorprendió bastante. Y sí, el final también me gustó como quedó la parte, inesperadamente, sobre la tumba de Cedrigori, y, la verdad, hay unos datos que lo recordaba bastante, de lo que toda la saga completa, ya que con los personajes, y sobre todo, la parte de Severo Genday, esa parte también me convoyó bastante, como Severo Genday comprendió, y una frasecita que él dijo al final, cuando se despidió de Arbus Severos. Ahora vamos con la parte que no me gustaron, y la parte que no entiendo, y lo voy a hacer, así, más explicativo, para que comprendan, que fue lo que no me gustó, de Harry Potter y el legado maldito. La porción multijugos, vamos a hacer todos los ejemplos sobre esto. Bien, en el escenario de la porción multijugos, donde estaba la escritora del libro de historia mágica, ellos lo hicieron en un tiempo de 5 minutos, sumamente rápido, cuando recordamos que Harry Potter, la cámara secreta, el bayonet tomó casi un mes, porque tenía que llevar un ciclo lunar, y todo eso, y que lo hicieran tan rápido, eso como que nunca entendí, y no encajó, con lo que son las historias anteriores. No sé por qué Jack Rowling, no vio y no opinó, de que eso fue, o lo hubieran puesto, algo como, que habían viajado desde el tiempo, para poder crear lo que es la porción multijugos, y lo otro es que tenía, que también tiene una especie de pelo, o algo que identifique al personaje, que se va a transformar, o sea, Voldemort. Voldemort. Como sabemos, él murió hace años, de la historia, de esta historia, y como considero esa fracción de Voldemort, y eso no lo entendí, de verdad. Si la casa de los Potters, estaba protegida, contra hechizo, contra las cosas, para que los mogols, y otras personas, no lo vieran, como vieron con el lugar, como todos vieron con el lugar, como Harry, y todos observaron el momento exacto, cuando murieron los padres de Harry, o sea, no entiendo si supuestamente, solamente las personas, que sabían en realidad, el secreto, de donde estaban ocultos, daban con la dirección, o ver la casa, esa parte, tampoco, no lo entendían. En la realidad, que la muerte parte, en general, los Morpantes, o sea, para películas, ay, en la realidad, la muerte, recordamos que cuando Harry, rompió la pared con Voldemort, no sentiría nada, que tenga que ver con Voldemort, o sea, el dolor de la cicatriz, avaparse, cosas así, que no entiendo, como Harry, comenzó a doler la cicatriz, cuando Voldemort, no había renacido, y todo esto, o sea, fue totalmente extraño, cuando la última página, dice que, Harry no volvió a sentir dolor, y todo iba bien, no entendí, que fue lo que ocurrió realmente, incluso, una parte, que Harry recordaba, avaparse, eso sí, puede ser que sí, puede ser que no, pero es totalmente extraño, porque Harry, lo peor vínculo, con Lord Voldemort, y tampoco entendí, que ocurrió, en esa parte, de la cicatriz, incluso, que cuando iba leyendo, la cicatriz, pensé que algo mayor, iba a pasar, de que de verdad, iba a renacer Voldemort, en el tiempo, presente, de la obra, pero todo se movía, en el pasado, y eso nunca, entendí, por qué le dolía, la cicatriz, a ver, Delfi, esta fue una de las cosas, que más me ha impactado, de la historia, de que Lord Voldemort tuvo, una hija con Velatis, y que nadie había nacido, en la casa de los Marforis, la mansión de los Marforis, cuando había una pelea, la mamá de Draco, que se me dio el lobe, el lobe ahorita, si es el amor, si no me equivoco, había una pelea, de que ella no dejaba, que Velatis, le dijera nada, o se operara la casa, o siquiera, la que mandaba, la casa de los Marforis, como, ellas no se enteraron, de que Velatis estaba embarazada, de que nació una bebé, en esa mansión, de que nació, ella ahí, en esa casa, como no se enteraron, y si Voldemort, todo su mamá fue dividida, no sentía amor, como tuvo algo con Velatis, no entiendo, por Velatis entiendo, que ella siempre, todo mundo sabe, que gustó de Voldemort, bueno, lo que queremos, no son de los fans, pero no entiendo, como rayos, pasó esto, y de verdad, el toque que le dio, de una chinga y cosa, a su papá, y eso, es como que, no, fue como que ridúcula, algo como relleno, de que una verdad, de donde salió, una profecía nueva, no entiendo, si en el libro, de la saga principal, hubiera grabado, que esto podía ocurrir, lo perdonó, pero, no voy a no aceptar maneras, y como que, no, los personajes, personajes de Harry, a veces lo comprendía, a veces lo comprendía, sufren una remorancia por su hijo, a veces lo trataban sumamente mal, y esa cosa como que, no me gustó, igual que Ron Rod, lo trataban como si fuera un personaje, no era Ron valiente, que terminó siendo, en Harry Potter, en la muerte, fue un Harry, como que, la pasaba esto, está llenando cosas graciosas, semejitoso, no se notaba, ni siquiera el sarcasmo, que él era antes, por lo menos, parecía, y no me gustó, esa parte, de que, Ron, me gustaba como que, era el esposo, de Germán y Nicodéñez, aparte del, que dijo Dorado, más nada, y, la persona más bonita, también se pasó, de la raya, en esto, de que era, muy regañadiente, muy grosera, Correma Yoni, diciendo que, fue, fue su alumna, pasada, pero, es la ministra de magia, debe haber un respeto, a, Ron, a Bundo Moro Lunga, lanzó la voz, al, ministro de magia, Fung Young, aunque se lo me decía, o sea, por qué, más bono al gol, tenía el derecho a hacerlo, o sea, nunca entendía esto, y, son cosas que no me gustaron el libro, igual le di, 4.5, en Mulderis, y 4.3, sobre 5, y me quedo, con que, es la última novela, de, que, podemos saber sobre, Harry Potter, ya, porque, creo que, Jake Rory, lo quiso entender, de que, ya, no más, y que, ya debemos dejar, esta historia, para continuar, expandiendo más, el universo de, Jake Rory, y así que, es todo por hoy, me gustaría saber, en su comentario, que no le gustó, y que le gustó, de este libro, y ahora si, corresponder, como lo desean ustedes, y así que, si les gustó este video, denle me gusta, creo que se fue, largo, el video, y, si es primera vez, que mi video, suscríbanse, para reseñas, curiosidades, y todo, sobre el libro, y, espero, y sigo rogando, que, la obra de teatro, en un futuro, salga, en DVD, porque, es difícil, ver la obra de teatro, para lo que vemos, en otro lado, del océano, y, si, les gustó mi video, también pueden compartirlo, y, nos vemos en un próximo video, en un próximo video, en un próximo video,